¡Ve! Ven, no sigas siendo el hombre que me hace vivir sin aliento El que se obliga a mentir, a callar y a fingir sentimientos Te dejo libre por fin, sin perdón, sin amor, sin castigo ¡Ven, ven, ven! Para que puedas volar sin tener que ocultar ese amigo Cuéntale a él que tal vez has jugado muy sucio conmigo Dile que juzgue mi amor ahora que ya no tiene sentido Vete, ven con él Quizás logres la paz, estos tiempos y la felicidad Quizás des a tu vida un acento de luz y verdad Ojalá que tengas suerte, ojalá no mientas más con él Quizás puedas vivir y sentir de una vez el amor Quizás saques de dentro de tu alma el valor que te falta conmigo Con él Ve, ya no me digas que soy la que espía tus fugas de noche La que te ata al hogar con cadenas de hierro y reproches No vuelvas a interpretar lo que nunca en la vida has sentido Vete, vete, vete Para que puedas amar, aunque amar a ti te dé vergüenza Para que puedas vivir aceptando tu naturaleza Para que puedas vivir levantarte una vez la cabeza Vete, ven con él Quizás logres la paz, el sosiego y la felicidad Quizás des a tu vida un acento de luz y verdad Ojalá 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 Que tengas suerte, ojalá no mientas más con él Quizás puedas vivir y sentir de una vez el amor Quizás saques de dentro de tu alma el valor que te falta conmigo Con él Con él Con él Quizás puedas vivir y sentir de una vez el amor Quizás saques de dentro de tu alma el valor que te falta conmigo Con él Con él Con él Gracias.